Telecinco confirma que la gran final de Supervivientes 2022' tendrá lugar en una gala única el próximo jueves 28 de julio. Es una de las preguntas más repetidas, ¿cuándo será la final de Supervivientes 2022' en la que conoceremos al ganador o ganadora? Jorge Javier Vázquez adelantaba que tendría lugar la próxima semana como era previsible, pero sin despejar las dudas respecto a si se repetiría la estrategia de dividir la gala en dos noches. Un movimiento de programación que se ha producido en los últimos años. Sin embargo, Telecinco ha confirmado mediante sus promos oficiales que, esta vez, no será así. Todo el contenido se concentraría en una gala unitaria el próximo jueves, 28 de julio. Ese día se pondrá fin a una edición especialmente competitiva en la que se disputarán el premio 4 pesos pesados que ostentan una máxima igualdad en cuanto a respaldo del público y capacidades físicas. Ignacio de Borbón, Alejandro Nieto, Marta Peñate y Nacho Palau optan a alzarse con los 200. 000 euros y la gloria que supone ser el ganador de un formato tan extremo en televisión como es Supervivientes 2022'. Todos han demostrado con creces ser auténticos titanes en las más de 50 pruebas que se han desarrollado esta temporada. Algo que propicia que la victoria esté más reñida que nunca. Todo puede suceder. No obstante, en la finalísima solo hay plaza para tres concursantes, que serán los que luchen en dos importantes juegos uno de ellos la mítica apnea que prometen ser muy determinantes en el devenir de la velada. Por eso, antes, tendrá que resolverse el durísimo y apretado duelo entre Nacho Palau e Ignacio de Borbón. Ambos son los últimos nominados y uno de ellos se quedará a las puertas, conformándose con el título de cuarto finalista. Además, en esa gran final se producirá la llegada de Anabel Pantoja al Plató de Supervivientes 2022'. La colaboradora de Sálvame, que fue expulsada contra todo pronóstico este pasado jueves, tendrá que enfrentarse a todos los frentes que tiene abiertos, su relación con Julen Pereira y la mala aceptación en su familia, las entrevistas de Omar Sánchez y los rumores de nueva pareja o el rechazo de su familia mediática a defenderla. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.